¿Se acuerdan que en algún momento yo les dije cómo deberían de hacer videos de YouTube, así que no hagas videos si no tienes ganas, o si no tienes motivaciones, o no sé, tienes problemas, estás deprimido, quieres llorar y tirarte al suelo y hacer drama? Pues resulta que esto es un consejo bastante real y que muchas personas nunca lo han oído, y que de hecho deberían de oírlo lo más pronto posible. ¿En qué vi esto? En un video de Beauty Vaynera, o sea, esto es una cosa pedante porque afectó de paso de una muy mala manera y de una muy mala impresión acerca de la persona, una reseña que hizo ella acerca de la paleta de Sailor Moon. Se dijo que la paleta era una basura, que no funcionaba, que los pigmentos eran horribles, que no pintaba, que las brochas tenían el problema, que no sé qué, que todo dijo que estaba mal, todo, sin excepción, todo dijo que estaba mal, todo estaba feo, que no pintaba bien, que esperaba mayor calidad, que no sé qué, tanta cosa. Y ahora, Beauty Vaynera tiene una chispa muy brutal, o sea, no es una cosa que yo valore porque de hecho es muy, muy forzada su manera de actuar, está muy chillona, es muy, muy gritona, muy escandalosa y eso molesta. Esa es una cosa que sí, sí molesta bastante. Y ahora, te digo, hizo ese berrinche acerca de esa paleta y dijo que era la peor paleta del mundo, básicamente, porque no paraba de quejarse en un video que de hecho logró hacer que durara como dos horas, porque se extendió. Sí, se volvió un video muy pesado de ver. Y ahora, otra persona llamada Niki Tutores agarra la misma paleta y le saca un maquillaje genial. Era asombroso ese maquillaje. Y ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Quiero llegar a que la nena no estaba en un buen modo para poder hacer una reseña. Eso es lo que yo quiero decirte. Es normal no estar de buenas y por lo mismo no querer hacer nada. Por eso digo, no estás de buenas, no subas videos, no hagas nada. Vete a tu cama a llorar. Eso es lo que yo quiero decirte. Y de hecho, muchas personas en los comentarios decíamos lo mismo. Así de que, güey, estás deprimida, estás triste, alguna estupidez te pasó. O sea, quédate en tu cama. Llora, quedito. Donde nadie te vea. No subas videos con tu cara de... O sea, caes mal. Y no es porque nosotros seamos con él. Es simplemente porque necesitamos contenido de calidad. Y vinimos aquí a ver una reseña de una paleta y lo estás afectando con tu maldito drama. Porque, de hecho, aquí hay otro problemita. Que es ser un drama queen en YouTube. O sea, ser un rey o reina del drama. Es una cosa muy normal. O sea, es hacerte que... Ay, no, es que yo tengo muchos problemas. Pero ahí luego les cuento. Es el mismo problema. Nos lo vino diciendo desde hace un montón de tiempo. Digo, ay, no, es que tengo problemas. Ahí luego les cuento. Nunca pasó. Y eso, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe? Porque no hay ningún problema en sí. Si no quieres platicarlo, nunca vayas a expresar que hay un problema en particular lugar. Si es un problema y no nos lo quieres decir. Oye, estás en tu derecho de tu vida privada. Pero si en este caso quieres subir videos a cada rato. Y tu cara se ve en lo patético que te sientes. Oye, bájale. No subas nada. Estamos viendo tu cara de asco. Nos deprimes a nosotros también. Esa es nuestra moraleja de... Nunca vayas a subir videos porque debes de subirlos. Súbelos porque estás de humor. No subas nada.